Buenas Hoy me levanté con ganas de hablar de helicópteros en general Así que este es un video para explicar un poquito algunas cosas que son como básicas de cómo vuelan los helicópteros y que por ahí la mayoría de la gente no se las imagina Sobre todo gente como yo que voló bastante de simuladores de aviones y que entonces teníamos una idea de más o menos cómo se comportaba un helicóptero pero después cuando te subís a un simulador de helicóptero más o menos en serio resulta que es todo bastante bastante más complicado más difícil de lo que por lo menos yo me hubiese imaginado y creo que de hecho a la mayoría le pasa lo mismo por lo menos ahora que salió un DCS el Apache y hay mucha gente probando y estoy hablando con gente que está en la misma eso como que en general cuesta acostumbrarse a cómo vuelan estos bichos para quien no tenga ni la más remota idea de cómo se vuelan básicamente uno tiene dos controles, tres grupos de controles principales tres cosas con las que uno está todo el tiempo manejando uno es el stick, la palanca esta que tengo acá otro es el colectivo perdón, el stick se le dice, en los helicópteros se le dice cíclico así que esto es el cíclico el colectivo que es esa palanca ahí a la izquierda mía y los pedales con esas tres cosas uno está todo el tiempo volando en helicóptero y la idea que uno tiene o que por lo menos yo tenía antes de volar ningún helicóptero en serio en el simulador, yo jamás volé un helicóptero de verdad así que todo esto tómenlo como de quién viene pero la idea esa que yo tenía y que creo que mucha gente tiene es que el helicóptero si uno no hace nada se queda quieto y con los controles entonces uno lo mueve con la actitud o dirección que uno quiere y que entonces sabemos que por ejemplo con el cíclico con la palanca esta del medio si yo la inclino para adelante el helicóptero se inclina para adelante y puede avanzar si la inclino para atrás puedo retroceder o frenarme o cosas así así levanta la nariz y se frena si la inclino para los costados me empiezo a volar más de costado así para el otro costado también que los pedales permiten girar sobre el eje del rotor o sea si aprieto el pedal izquierdo esto por ahí es un poco intuitivo pero si aprieto el pedal izquierdo giro por la izquierda y que el colectivo esta de acá abajo que se sube y baja este es un solo eje subiendo me permite subir, trepar ahí ven que el helicóptero esta subiendo y bajarlo me hace descender ven que ahí estoy descendiendo entonces eso por lo menos yo tenía esa idea de que ah bueno el helicóptero entonces no toco nada se queda quieto y con esos tres controles lo muevo en la dirección que yo quiero primera cosa que estaba errado en eso no es ni a ganchas si soltas los controles el helicóptero no se queda quieto el helicóptero esta todo el tiempo se siente como que esta todo el tiempo tratando de matarte como que todo el tiempo se quiere ir al piso o girar y perder control y uno esta constantemente usando esos tres controles para tratar de mantenerlo en posición entonces por ejemplo quedarse quieto en un lugar explotando no es soltar los controles es estar todo el tiempo renegando con esos tres controles para que el helicóptero se quede donde vos queres que se quede y la otra gran cosa que es bastante distinta o que yo por lo menos no me lo imaginaba es que esos tres controles se afectan muchísimo entre si por ejemplo si yo quiero subir tiro el colectivo para arriba y eso sube pero si subo y no toco ningunos otros controles empieza a rotar en este caso por la derecha entonces si quiero subir además tengo que compensar con los pedales para que no rote para la derecha pero si compenso con los pedales además como que se tiende a desplazar un poquito de costado entonces también con el colectivo perdón con el cíclico tengo que inclinar un poquito en alguna de las dos direcciones para que no se me desplace tanto en esa dirección y el tema es que cuando inclino entonces por usar el cíclico la cantidad de sustentación que genera el rotor por estar un poquito inclinado es distinta y entonces de vuelta tengo que estar ajustando el colectivo para lograr el ascenso o estabilidad que yo quiero entonces es como un círculo vicioso de que cada control que tocas hace que tengas que tocar algún otro control para corregir un problema que ese control te genera osea tocas A se te rompe B tocas B se te rompe C tocas C se te rompe A y así estas todo el tiempo en un loop de corrección entre esas cosas y el helicóptero entonces si vos no estas en ese loop si vos no estas haciendo eso el helicóptero rápidamente empieza a irse para cualquier lado entonces eso comparado a los aviones es muy muy distinto y es algo que yo no me esperaba para nada me costo mucho el primer tiempo y creo que le cuesta a todo el mundo hacer hover osea quedarte quieto flotando en un lugar es re jodido el primer tiempo sentís como que esta como que esta roto como que no se puede quedar en donde vos queres y nada eso de a poco vas desarrollando las intuiciones y las técnicas de ya saber que si estas subiendo tenes que automáticamente empezar a compensar con los pedales y que si estas compensando con los pedales tenes que tocar un poquito el cíclico osea empezas a desarrollar un poquito la la habilidad pero el primer tiempo cuando no sabes o no tenes ya ya ese instinto el helicóptero cuando vos empezas a querer controlarlo empieza a hacer cosas que vos no te esperas osea te va para cualquier lado después otra cosa que también yo no sabia antes de empezar a meterme con el helicóptero de vuelta insisto hace bastante poco que estoy haciendo esto y obviamente en simulador no un helicóptero de verdad asi que puedo equivocarme en cosas que diga y demás y voy a hacer algunas simplificaciones pero bueno otra cosa que yo me imaginaba era que para subir y bajar uno cambiaba básicamente la potencia del motor osea el rotor esta girando y si giraba mas fuerte subis y si giraba mas despacio bajas y por lo menos en los helicópteros que estoy volando acá en DCS eso no es cierto sino que la palanca de potencia no es esta palanca que uno tiene acá a la izquierda no es el colectivo con el colectivo no estoy dándole mas potencia o menos potencia al motor osea haciendo girar mas rápido o mas lento el rotor sino que eso es otra palanca que esta acá esto que estoy señalando con la crucecita eso son las palancas de potencia del motor y fíjense que están fijas si yo para volar no estoy tocando eso yo estoy tocando el colectivo que esta acá pero las palancas del throttle de la potencia del motor están ahí y están quietas en el apache por ejemplo tienen su posición de fly y uno las pone en fly y en vuelo normal salvo que haya una emergencia y algún motor falla o alguna cosa asi en vuelo normal no tocas la potencia del motor esta siempre fijo y lo que uno toca con el colectivo es el ángulo de las aspas del rotor entonces uno las inclina mas para que choquen mas aire y empujen mas aire hacia abajo y generen mas vacio en la parte de atras y entonces se succione mas para arriba cuando uno quiere subir y uno las inclina menos las pone mas chatitas mas que se choquen menos fuerte el aire cuando uno quiere bajar si? y obviamente en un punto en el medio quedara estable si? entonces uno esta controlando eso y eso tiene un par de de consecuencias que también son parte de ese problema que decía que cada cosa que tocas en el helicóptero tenes que tocar otra y es el hecho de que si el rotor esta girando por física que no me voy a poner a explicar el cuerpo del helicóptero tiende o quiere girar en la dirección opuesta osea si el rotor esta girando en el sentido de las agujas del reloj el cuerpo va a tender a girar en el sentido anti horario anti agujas del reloj y que eso varia con cuanta fuerza trata de hacer eso de acuerdo a como uno tiene el colectivo de acuerdo a como uno inclino las aspas del del rotor porque cuando estan mas inclinadas estan chocando mas fuerte el aire el aire se resiste entonces esa resistencia en algún lado el motor sigue haciendo la misma fuerza entonces en algún lado va a generar ese movimiento que no esta sucediendo en el rotor entonces empieza a suceder en el cuerpo del helicóptero entonces cuando uno toca el colectivo y le cambia el ángulo de las aspas cambia la fuerza que el helicóptero esta haciendo para rotar en una dirección que uno no quiere y por eso uno tiene que estar compensando con los pedales y obviamente bueno eso el rotor de cola lo que hace es uno le hace tirar mas fuerte o mas despacio aire para compensar eso entonces con los pedales uno esta controlando básicamente eso que tan fuerte empuja uno toca el rotor de cola para un costado y cuando uno toca el colectivo el cuerpo del helicóptero quiere girar mas fuerte o mas despacio en una dirección y uno con los pedales hace que el rotor de cola compense eso entonces por eso sucede esa especifica conexión entre esos dos controles y el tema es que el rotor de cola como esta no esta tirando aire de costado también hace que el helicóptero tienda a volar de costado en esa dirección osea en la dirección opuesta en la que esta tirando el aire y por eso es que uno con el cíclico con la colanca esta tiene que inclinar el helicóptero en la dirección opuesta para que no se desplace solo para ese lado todas estas cosas son mas visibles cuanto mas quieto y mas cerca del piso esta a medida que vas ganando velocidad el helicóptero empieza a comportarse mas parecido a un avion entonces de hecho en el apache por ejemplo cuando estas yendo muy fuerte cerca de la velocidad maxima el rotor de cola no lo tenes que usar casi nada para mantenerlo estable y mantenerlo derecho ahora si estas queriendo hacer hover quieto en un lugar estas todo el tiempo con el rotor de cola con los pedales renegando para que se quede quieto y cuando eso cuando uno quiere subir cuando uno le da mucho al colectivo que es para arriba que básicamente las aspas se inclinan mucho y se chocan mas aire eso empezas a tener que compensar mas con los pedales y una cosa que puede llegar a pasar es que uno se vaya de mambo que el rotor este con las aspas demasiado inclinadas chocando el aire demasiado fuerte y en un punto el rotor de cola ya no tiene fuerza suficiente como para compensar ese torque vamos a empezar a decirle el nombre que corresponde esa fuerza es el torque y llega un punto donde eso donde el rotor de cola no le da la fuerza para compensar el torque que uno esta generando con el rotor principal entonces una de las cosas que hay que tener cuidado es eso no sobre exigir no pedir demasiado con el colectivo porque el helicóptero va a empezar a rotar en direcciones que uno no va a poder frenar y la otra cosa que también puede pasar y que es re grave es que si uno esta pidiéndole demasiado con el colectivo las aspas de vuelta están demasiado inclinadas empujando uno quiere lograr empujar mucho mucho aire entonces la esta inclinando mucho empiezan a tener cada vez mas resistencia del aire imagínense cuando sacan la mano del auto el auto esta yendo fuerte si ponen la mano perfectamente acostada medio que el aire no no la molesta pero si la ponen de frente el aire te la lleva para atrás al rotor le pasa lo mismo si inclinamos demasiado del rotor demasiado de frente contra el aire se empieza a frenar mucho y si se frena demasiado empieza a no generar sustentación suficiente y entonces podes tranquilamente empezar a caer por mas que le estas dando al colectivo al mango que es al revés que uno esta queriendo hacer si uno cuando le tira mas colectivo es para subir pero eso en un punto empezas a perder sustentación y empiezas a caer empiezas a hacer lo inverso asi que tambien hay que mantener hay que acostumbrarse a mantener estar mirando el torque y no pasarse de ciertos límites el apache de hecho esta todo el tiempo mostrandote el torque ese porcentaje que hay aca arriba a la izquierda en verde ese es el porcentaje que creo esto no estoy seguro pero creo que hay que mantenerlo abajo de 100% de hecho vamos a subir arriba de 100% y van a ver que van a empezar a sonar alertas y aca se va a poner todo rojo en la pantalla ahí esta y ven que la alerta justamente dice las RPM del rotor estan en baja estan bajas osea esta rotando lento porque? y porque se esta chocando demasiado aire y al motor no le da fuerza para mantenerlo girando a la velocidad que tiene que girar si el aire lo esta resistiendo demasiado y de hecho no se si notaron vamos a hacerlo de vuelta que empezó a girar bastante el helicóptero cuando hice eso porque el torque que esta generando ya no lo puedo compensar ahí si tampoco me animo a darle tanto porque si no me voy a caer como un ladrillo pero eso entonces comparado por lo menos a lo que yo me esperaba volando volando siempre aviones en simulador volando en helicóptero es una experiencia completamente distinta es mucho mas mental mucho mas como que tenes que estar mucho mas atento y todo el tiempo haciendo cosas para que el bicho vuele en un avión vos podes sortar los controles y ponerte con las pantallas a cargar coordenadas y a cargar blancos y a manejar el pod infrarrojo o lo que sea y el avión sigue mas o menos volando en la direccion que lo dejaste no pasa nada osea mientras no lo dejes volando hacia abajo hacia el piso mira que esta todo bien en helicóptero no y mas en helicópteros como el Apache que estan diseñados para estar volando cerca del piso yo ahora estoy volando alto pero lo habitual en una misión de Apache es estar volando a la altura de los árboles entonces si vos te pasas 5 segundos mirando una pantalla y cargando un target en la pantalla y no dándote cuenta lo que esta pasando afuera es muy fácil que te vayas al piso y te la descontrar muy muy fácil no solo por el por el hecho de estar volando abajo entonces que hay muchos mas riesgos por los obstaculos porque te podes chocar cosas sino por el hecho de que si no estas pendiente de como estas volando el aparato el aparato se te va para lugares que vos esperabas para lugares que vos no queres y creo que es eso un poco lo que hace que la mayoría de los helicópteros de combate sean de dos de dos tripulantes el único raro en ese sentido helicóptero de combate manejado por un solo tripulante es el K-50 ruso que de hecho hicieron no se si dos o una cosa asi y despues no fabricaron mas y ya el siguiente modelo el K-52 es de dos tripulantes que no no prospero la idea de que una persona tenga que estar haciendo todo el quilombo de volarlo mas el quilombo de manejar sensores armamento y toda la navegación y todas las otras cosas que hay que hacer sobre todo en un entorno de amenazas donde donde tenes a veces segundos para reaccionar entonces por ejemplo eso en el vuelo del apache el piloto esta mas concentrado en el vuelo mientras que el CPG básicamente el copiloto hace cosas como cargar los blancos en el mapa navegar y cuestiones de ese estilo te ayuda muchísimo el hecho que lo este haciendo otra persona obviamente que en DCS acá yo por ejemplo estoy volando solo no tengo un humano ahí entonces al copiloto lo esta manejando la computadora y no es tan inteligente la computadora entonces un montón de tareas que si no normalmente las haria el en este caso las tengo que hacer yo y eso lo hace mas peligroso osea si por radio me dan coordenadas de un target la voy a tener que cargar yo y si estoy volando así a nivel del piso ponerme a cargar coordenadas es una locura entonces eso le saca un poquito de no se si de sacarle realismo pero sobre todo el hecho de que no lo podes usar al aparato tan eficientemente como lo usarías en el mundo real con una persona enfrente igual por suerte DCS soporta eso entonces por ejemplo con el escuadron que yo vuelo de los magios eso muchas veces volamos de dos personas en el mismo helicóptero y la verdad que esta genial porque es mucho mas mucho mas poderoso hacer muchas mas cosas por eso porque te dividís las tareas y cada uno puede hacer mejor la tarea que le toque quizás en un futuro con mas tecnología y con helicópteros mas avanzados eso cambie y empiece a ser viable tener helicópteros en un solo tripulante pero hoy en día creo que el consenso es que todavía no que todavía sigue siendo necesario que la persona que lo esta volando no tenga demasiadas otras cosas en la cabeza así que eso creo que no creo que con eso estoy tenía ganas de contar un poquito como es mi experiencia de volar un helicóptero después de haber volado mucho de aviones en todo un simulador creo que la frase que mejor lo resume es que el helicóptero te esta todo el tiempo tratando de matar tenes que acostumbrarte a luchar contra el bicho para que vuele y eso en aviones nunca lo habia sentido bueno gente espero que les haya sido entretenido y si vuelan de CS o eso avisen o metanse a los magios o o hableme por twitter o lo que sea y si quieren algún día volamos junto a la pareja adios a